Todo puede pasar, pero literalmente, absolutamente, todo puede pasar, y más en el mundo de la parándula. En el mundo del espectáculo, esto casi casi es una regla, y es que después de anunciar su separación a través de todas partes, la expareja formada por Adamari López y Toni Costa puede que tome otro rumbo, y ese puede ser el camino de la reconciliación. Desde que ambas personalidades se separaron, han sido demasiados los chismes y rumores que se han dicho acerca de su separación. Sin embargo, parece que todo, literalmente todo en este momento, se está yendo para atrás. Supuestamente la pareja, ahorita mismo, se está dando una nueva oportunidad. Desde infidelidades o relaciones con otros hombres, ha habido toda clase de especulaciones acerca de la ruptura de esta pareja. Sin embargo, ellos tienen una hija en común, y por esta razón, han decidido trabajar en su relación, y dejar absolutamente todo en manos de Dios y del destino. Y es que a través de una entrevista exclusiva para la revista People en Español, Toni Costa dijo de manera textual sobre lo que actualmente espera con su relación con Adamari López, mencionando una posible reconciliación. Bastante emocionado, en esta entrevista, las palabras exactas del bailarín fueron las siguientes. Nosotros tenemos la intención de trabajar en la relación, ojalá podamos retomar nuestro amor. Adamari se va a unir al viaje un poco más adelante, junto a sus hermanos. Dios es el único que sabe qué puede ocurrir entre nosotros, pero somos conscientes del tiempo, y no sabemos qué puede pasar. Tal cual lo acabas de escuchar. ¿Te acuerdas que hace poco dimos a conocer que Toni Costa viajaría al lado de Alaya, a España para celebrar el Día del Padre? Pues es ese mismo viaje al cual Adamari se está uniendo. A pesar de que estas vacaciones son súper esperanzadoras para el coreógrafo, para Adamari López parece que simplemente es un tiempo de espera, antes de una posible reconciliación. Supuestamente lo que la conductora espera es que las cosas se calmen y se enfríen poquito, y así de una vez por todas mantenerse al margen de los medios de comunicación. Y aunque People en Español intentó contactarse con Adamari López para dar a conocer su opinión, se dijo que la presentadora no quiso hacer ni un solo comentario. Quizá Adamari quiere esperar a ver qué es lo que sucede en el viejo continente. ¿Quién sabe lo que pasa en España se queda en España? Pero eso sí, una de las cosas bastante raras es que a este viaje también se unirán los hermanos de Adamari. Así es, el mismo hermano que a través de medios de comunicación ha mencionado, que desde un principio él tenía las sospechas de que Tony Costa tenía otras preferencias. A través de una publicación en la revista TV Notas, se dijo que un familiar de Adamari dio a conocer que la conductora desde hace más de dos años sabe que Tony Costa le ha puesto el cuerno con hombres. Se dijo que Adamari se quedó en esa relación porque no quería aceptarlo, no quería abrir los ojos. Este familiar también mencionó al hermano de Adamari, al igual que a su padre. Familiares que supuestamente ya conocían de las preferencias de Tony. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente y preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.